Esta novela es una historia fundamentalmente de engaños, en la que hay distintos personajes que todos ocultan algo, nadie dice toda la verdad. La novela empieza en un pequeño piso de Malasaña, donde está el detective de la novela, que es un ex corresponsal de guerra, Tony Rouras, y es un hombre al que su mujer acaba de abandonar y está con todas las cajas de la mudanza. Y de pronto de una de ellas emerge de una manera casi mágica un fajo de fotos que él revisa, y son fotos de la última guerra en la que participo como corresponsal de la guerra de Sierra Leona, y aparecen escenas de mutilaciones, escenas muy duras, y una fotografía con una escena en la que hay dos niños soldados acompañando a una chica muy sonriente. Él justo en ese momento rompe el fajo de fotos y la estira, y ya vemos que esa mujer será importante a lo largo de esta historia. En ese momento suena el teléfono, llama Paco Prieto, que es un policía, amigo del detective, para decirle que tiene una clienta que le quiere encargar un caso a Rouras. Rouras no está muy por la labor, porque además cuando le dice que es un caso de asesinatos, él dice que lleva mucho tiempo dedicado a los temas de infidelidades y que no quiere saber nada, hasta que el policía le dice que en realidad la clienta dice que quien es el asesino, sin duda ninguna, es el escritor más afamado del momento. Esto hace que tenga cierta curiosidad, y a partir de ese momento queda con la chica que quiere contratar sus servicios, y tampoco está muy seguro de hacerle caso y de coger el caso correspondiente, hasta que ella le dice que no solo mató, según cree ella, este escritor a su madre, sino a las otras tres mujeres con las que tuvo una relación sentimental previa. Y ahí arranca un poco la historia con estos personajes, y de ahí van saliendo diferentes tramas y subtramas que incluyen una relación sentimental de este escritor, Artigas, que tiene muchas amantes, y en este caso quiere conquistar a la mujer del magnate de la comunicación más importante de España, que además es el dueño de la editorial para la que él trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!